A su hogar estar, no quiero escapar Música Tu calor, mi pasión, que combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar, al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños Que no puede pasar, si las ganas fuertes más Azúcar y sal, no quiero escapar Baila para mí, solo para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable Tu momento es ideal, ya no pares de bailar Baila para mí, solo para mí, que al verte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable Tu momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila para las nubas Al verte bailar, al verte bailar, no puedo evitar No puedo evitar, no puedo evitar Si las ganas fuertes más, fuertes más Que con mi pasión Si las ganas fuertes más, azúcar y sal No quiero escapar No quiero escapar Gracias.